Buenos Aires ha sido el puerto de muchos corazones has visto pasar tantas historias por tus calles y muchas no han sido contadas es por eso que hoy te invito a conocer a dos colombianos que decidieron subirse a una moto y vivir su propia aventura pero antes de ello no te olvides suscribirte así que rueda intro y continuamos acá en el obelisco y parece que es el centro donde se concentra la gente más cool del planeta porque nos encontramos con dos arrieros los cuales vienen de colombia desde medellín cristian y carolina bueno un placer haberlos conocido acá ahora quiero saber dónde viene esa palabra arrieros bueno amor lo doy yo listo arrieros viene de los campesinos que en colombia llevan la mercancía el café y todo lo que lo que producen en su tierra lo llevan a lomo de mula y el que lleva las mulas se le dice que es un arriero entonces nosotros en honor a estos campesinos que son los trabajadores que nos llevan el alimento a todas las ciudades decidimos llamar llamar los arrieros y a nuestra moto llamar la riera entonces desde ahí viene el el camellar como quien dice nosotros trabajamos en campo nosotros somos ambos agrónomos trabajamos con comunidades cafeteras en zonas rurales del país entonces quisimos hacerle honor a todas esas personas que también hacen parte de nuestra vida cotidiana en la labor que desarrollamos y es increíble hablando desde el punto de vista anecdótico el hecho de desprenderse de todo desde colombia y venirse para acá como ha sido ese trayecto por qué países han pasado bueno pasamos salimos colombia ecuador perú bolivia norte de argentina parte de chile y luego pasamos a argentina llegamos hasta bariloche todo lo que ya sabemos que sucedió en el año 2020 nos dejó barados acá en argentina y hemos desde ese tiempo dado vueltas por la argentina conociendo todos los lugares ok carolina esta es una pregunta que va un poco más para ti porque no es fácil siendo una dama montarte en una moto y salir de viaje como ha sido ese proceso de transformación de dejar la comodidad de una casa del maquillaje las uñas el pelo alisado que hoy lo tienes alisado como ha sido ese proceso de desprendimiento a esta nueva vida que es un poco más nómada bueno digamos que desde hace varios años nosotros viajamos en moto cierto recorrimos mucho colombia desde que estamos juntos hace 11 años siempre hemos tenido moto y hemos viajado mucho obvio para un viaje de esta magnitud son demasiadas cosas las que hay que dejar de las que hay que desprenderse pero hace parte como de ese sueño y en la planeación de este viaje no cabían las cosas de por si acaso si las uso o no un montón de ropa que no ibas a usar tenía que ser muy práctica y digamos que me mentalicé me mentalicé de que necesitaba que realmente me fuera útil y en esta maletica va mi ropa entonces lo que fue que fue ahí y no más o sea un vestir pasó a ser una maletita nuestra vida va en esta moto así digamos que para cada uno el espacio es mucho más limitado pero no la verdad para mí no fue difícil no fue difícil ok y qué experiencias digamos que impactantes se han tenido que encontrar en este camino que ustedes digan esto marcó un antes y un después en como yo veo la vida bueno yo le digo que lo que sucedió en el 2020 que para nosotros fue algo que no teníamos planeado ni estar en la cabeza de nadie vivir casi año y medio en la patagonia donde no estábamos preparados donde no conocíamos a nadie esperando como turistas para poder seguir digamos así no ya pasamos de ser viajeros a ser turistas en una ciudad y bueno eso nos marcó el camino y nos dijo hay que seguir viajando y hay que seguir conociendo no solamente que sea de seis meses ocho meses sino que hay que emprender rumbo hacia otro lado conocer todo el mundo porque tenemos muy poquito tiempo en este planeta hay que aprovecharlo de la mejor manera entonces eso me cambió a mí no sea caro que lo cambie bueno y yo creo que por mi parte el hecho de haber renunciado a muchas cosas que teníamos antes a una vida y a una rutina que ya teníamos dejarlo todo para tener esta vida de nómada de estar viajando creo que nuestra mentalidad y nuestra forma de vida la cambió un 300 por ciento nosotros teníamos proyectos cuando salimos de colombia para el momento que regresáramos a colombia todo eso se transformó todos esos proyectos que teníamos antes no son los mismos que tenemos ahora entonces yo creo que encontrar esta forma de vida y estar todo el tiempo conociendo lugares diferentes personas diferentes encontramos lo que realmente nos apasiona y creo que lo seguiremos haciendo o sea que en este momento cuál sería el siguiente paso siguiente paso pues salir de argentina porque se nos vencen los permisos ya conocemos bastante nos queda mucho pasar a uruguay de pronto seguir a brasil y bueno empezar ir buscando un poco el retorno a colombia tenemos algunos pendientes en colombia que queremos dejar listos y seguir hacia el norte queremos hacer alaska o de pronto y pasar a europa pero todo haciéndolo en moto ahora le hago una pregunta que a lo mejor es un poco controversial y la familia nos apoyan totalmente yo creo que desde el momento que les contamos lo que íbamos a hacer el apoyo fue total y ellos que han sido partícipes de esto por medio de fotos vídeos de lo que les contamos creo que yo sabiendo que nosotros somos felices ellos también lo están entonces en este momento no tenemos como ninguna prisa como tal de llegar a colombia porque nuestra familia nos quiere ver ya no ellos saben que estamos bien estamos siempre en constante comunicación y ellos nos apoyan totalmente nos apoyan tanto que que son la bodega de nuestro negocio los distribuidores de lo que vendemos en colombia hemos sostenido el viaje vendiendo café vendiendo camisetas vendiendo tapabocas muchas cosas y realmente la familia la que nos apoyan todo son los que llevan al correo los que hacen todas las entregas y el bodegaje todo lo que vendemos entonces es el apoyo que ellos nos demuestran porque creció información y no sabes de qué está hablando y nosotros antes de salir de colombia buscando también esa manera de financiar nuestro viaje y hacer lo que nos gusta que es todo el tema del café empezamos con una marca de café tenemos una marca de café tostado en colombia y eso nos ha ayudado muchísimo todo este tiempo y la distribución la hacemos allá igual es trabajando a distancia se llama café el errante que hermosa más colombia es uno de los países cafeteros internacionalmente conocido y por su sabor y su contextura ahora yo soy una persona que por lo general tiene tiende a tender a pensar que todo en la vida es una inversión o de cierta forma todo en la vida tiene un balance que nos hace transitar la en este caso no hacen inversión de tiempo constantemente ya sea para estudiar ya sea para trabajar para cambiar dinero hoy por eso están invirtiendo en esto cuál será el retorno que ustedes podrían decir que tienen de esta inversión de tiempo el retorno de felicidad realmente para mí es la felicidad de estar haciendo lo que quiero lo que me gusta y hacer lo que queremos conocer gente nuevas conocer paisajes nuevos conocer destinos y encontrarnos con eso que nos reconforte y nos llena y todo todo ese tiempo invertido en viajar estar montado en una moto es de felicidad cada segundo que vamos a ir es felicidad para nosotros aleja las preocupaciones aleja todo entonces para mí es eso hoy las experiencias y las personas que hemos conocido en todo este tiempo de viaje yo creo que no le podemos dar un valor porque es algo inexplicable lo que hemos vivido cada vez nos confirma más que la decisión que tomamos fue la mejor decisión del mundo ok qué consejo le darían o qué palabras le dirían a esa persona que a lo mejor quiere hacer lo que están haciendo ustedes pero está con el miedo de pero qué voy a hacer pero cómo voy a vivir pero será conocer a este el momento que le dirían atreverse atreverse salir y todo se va dando y todo se va a solucionar ponerle fecha y realmente cuando uno le pone una fecha los proyectos estaban desde primer paso de hacer las cosas y no esperar a perder el miedo porque el miedo siempre lo vamos a tener en cualquier cambio y en cualquier decisión antes tenemos que tomar ese miedo como un motor y una motivación a hacer las cosas y a veces con miedo vamos encontrando más oportunidades vamos a encontrarlo más solución a las cosas entonces es dar ese paso ponerle la fecha y rey hacer lo que realmente nos hace feliz la vida es muy cortica es un momentico y si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer por nosotros no tiene que ser solo viajar todos tenemos proyectos muy distintos no solamente viajar otros tienen el proyecto de estudiar en otro lugar etcétera pero hacerlo no dejar todo escrito hacer un dibujito ponerlo en la nevera donde o en un lugar donde lo vea todos los días y le recuerde que está trabajando en pro de ese sueño tal cual bueno esto fue parte de encontrarme a hermanos latinoamericanos cumpliendo un sueño y lo más importante de la vida en mi caso lo que yo pienso es que luchar para cumplir un sueño es vivir